Ayer se aprobó en el Pleno, por consenso, una moción que tiene que ver con huertos urbanos. Un poco para ratificar el trabajo que ya se está haciendo desde la Delegación del Medio Ambiente, desde el minuto uno que llegamos a este Gobierno. Se trata de dar un marco con un plan que encuadre perfectamente toda la actividad que tenga que ver con huertos urbanos, que de ese grupo de trabajo salga una ordenanza y también una oferta educativa. Oferta educativa que además hemos presentado más ampliamente hoy. Esa ordenanza se está trabajando en una mesa en la que están participando. La Delegación de Infraestructuras con la Unidad de Mantenimiento de Edificios, porque ya hay 15 colegios en esta ciudad que tienen huertos urbanos y que además está mantenido por la Delegación de Infraestructuras, por supuesto Parques y Jardines, el INGEMA y la Delegación de Educación e Infancia, porque entendemos que esa línea educativa tiene mucho que ver con los huertos urbanos. Creemos que es una herramienta muy potente para enseñarle a los niños y niñas a cuidar el medioambiente en esta ciudad, a tener hábitos saludables y todo eso se lidera desde la Delegación de Medio Ambiente. Gracias. 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 Gracias.